Quería Jaberot, querido Jaberim, salieron las últimas estadísticas demográficas de Israel y el análisis de hoy salió en los datos de Yerushalayim. Cuánta gente vive en Yerushalayim, quiénes son, cómo están demográficamente divididos. Y es un fenómeno realmente muy, muy interesante. Primero, hay una imagen de que Tel Aviv tiene más población judía que Yerushalayim. Es equivocado. En Yerushalayim hay más población judía. Lógicamente, cuando hablamos de Tel Aviv, es sin los suburbios de Tel Aviv. Sin Baita Tikva, sin Rishon, sin Nebrak. Estamos hablando de Tel Aviv, la parte metropolitana. También hay una imagen de que no hay tantos árabes en Jerusalén. Bueno, corrijamos las imágenes. En total, hay en Yerushalayim 919.000 habitantes. 919.000. De esos, 62% son judíos y 38% son árabes. Entre la parte judía, la gran mayoría son jaredí, son ultraortodoxos. Interesante también es que la tasa de crecimiento de la parte judía por el impacto de los ultraortodoxos es de 4.4 hijos por familia. Mientras la tasa de crecimiento de los árabes es de 3.1. Es decir, que nosotros en Yerushalayim estamos creciendo más. Estamos creciendo más que la población árabe. Hay un dato que es real, pero que duele un poco. Yerushalayim tiene emigración. Hay gente que se va de Yerushalayim. ¿Quiénes se van? Los jóvenes. Los jóvenes que no son tan religiosos, entonces se van porque el Shabbat no hay nada que hacer. Y el ambiente, por un lado árabe y por un lado ultrareligioso, los limita para sus actividades. Entonces, en este año se fueron, emigraron 6.000, se fueron hacia Tel Aviv, hacia otras ciudades. Entonces, emigraron 6.000 personas de Yerushalayim, que eran, que sus familias estaban en Yerushalayim y ellos emigraron. El dato más impactante es en la red educativa. En la red educativa hay en total 110.000. 110.000 chicos en la red educativa. De esos 110.000, hay 66.500 ultrareligiosos. Es decir, 60%. Los ultrareligiosos son únicamente el 30%, pero en el colegio son el 60%. Y el resto, sí, son los árabes y los judíos que son religiosos, los de Kippah Zulgah, y los que no son observantes. Pero realmente el crecimiento ultrareligioso en Yerushalayim es muy, muy marcado, y eso va a poner la tónica allí. También el tema, imagino, de finanzas, porque el ultrareligioso no es tan productivo, y manejaron las finanzas de una ciudad cuando hay menos aporte. Pero es realmente interesante la constitución, ultrareligiosos, árabes, israelíes religiosos y laicos. Lógicamente que Yerushalayim tiene un ingrediente más que en estos momentos no se puede hacer sentir, que es el turismo, porque hay dos tipos de turismo en Yerushalayim. Hay tres tipos. El turismo cristiano, que es muy marcado, y que lógicamente consume y vive y gasta. Después está el turismo de judíos que tienen apartamentos en Yerushalayim, que tienen como una segunda vivienda. No son residentes, pero son turistas muy fieles y ellos sí gastan mucho. Y después están los turistas en general, el turismo, que es una gran entrada para Yerushalayim, que en estos momentos está muy, muy afectado por la pandemia. Es una de las ciudades más afectadas por la falta de turismo. Y todos ansiamos de volver nuevamente a pisar nuestro Yerushalayim, Mirakodesh, nuestro Yerushalayim, donde se ve esa mezcla de ambientes árabes, religiosos, no religiosos, cristianos, todo tipo de cristianos, de católicos, de evangélicos. Ese mundo, ese bazar de creencias y de comportamientos. Esperamos que pronto podamos retornar a visitar y a compartir en Yerushalayim. Shabbat shalom. Um vorach. Shabbat shalom.